nadie me mata con razón en el cajero si solo de así se acaban hasta el vigilante de la gasolina miró porque el mantenimiento así es cuando dicen eso me duele así es igual que yo no saque, saque, saque para sacar como 20 por lo menos que armando y un billete así que para que valga la pena la invitación es que haya invitado porque no estamos acá que también va a pagar el transporte hasta acá así no ¿cuánto vale aquí a Santa Ana ¿cuánto vale aquí a Santa Ana? ¿cuánto vale Santa Ana? porque es el microbus 50 ni le voy a decir yo estaba aquí yo estaba aquí jajaja es que no se va a dar elba pero toma por lo menos la puntita siquiera yo quedo así siquiera yo quedo así pero esta arma queda así jajaja yo tomo yo tomo setenta ovecí sentate pero hasta atrás así como estaba armando así como estaba armando hasta el final hasta atrás así ahora mueve la patita ahora mueve la patita mueve la patita ah cierto no las alcanza a sacar hazle así jajaja 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 oye que te quito el Alejandro Botehido jajaja 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 hasta atrás hasta atrás hasta atrás más atrás más atrás ahí 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 ah calmado hombre calmado hombre calmado hombre yo de aquí jajaja 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 la a la la nomás va a decir la lejana se levanta al rey y cae el buey por cuernudo le va a decir buey tiene lo que interesa aquí saber si la otra semana 7 7 jajajajajaja tranquila de la otra vez dime vete ah estaba y nombre norma no 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 si es el harta gracias si bien es el harta gracias me va a decir por usted me la volver mucho mucho detalle cuando comía comida con ella que iba a comer cuando iban a la casa de la alejandra comer y con la mamá de la alejandra suegri que bonito y llegaban del dog y le decía cuñado le gran paja que por armando cuñado le decía el dog en el más pasmado al más pasmado se le asume la había contratado como personal de limpieza armando no mentira editora entonces por eso no te costó ahora si no me costó por eso pero no viste cama ahora porque había que te había puesto a grabar a m a que clase le dio y al chelé jajajajaja podemos ir probando restaurantes de así de uno allá donde le diga a la Johanna que pasara vamos a faltar ella está diciendo que no va a ir probando restaurantes sino que va a ir día a día va a ir aumentando la próxima vez ya van a hacer sopitas de tortilla y de ahí ya van a hacer ya las parrillas de 30 dólares quien tiene hambre pero hambre hambre yo no, yo medio, yo medio es que yo le iba a decir que si pedimos una parrillada así una grande yo le entro que caballero sabe como se miró la norma como cuando uno va en un bus y se le sube una señorita y uno de hombres se levante pase y llama pero hubiera sido un hombre a ver si anda licencia porque si se cayó porque no se la puso se la puso yo no la estaba ahí consolando la ayuda que firmara ¿por qué? ¿en qué es la por qué? no andaba licencia entonces o sea que ahora ni el poder de aquello vale ya ahí es que yo estaba viejita se la puso y que no hay pantalón y que no hay pantalón y que no hay pantalón huele la otra semana venimos yo tengo teoría así como así como eso fue cierto es cierto primero voy a hacer cuenta la casa para ver si pide comida como el arroyo pues lo que iba a poner de mi comida no sabía cuánto era de un 2 decirle cuánto es un 2 con 4 0 por favor con 4 con 4 0 cuánto es 1, 2, 3 son 2 mil 1, 2, 3 oiga un 2 con 5 0 un 2 con 5 0 1, 2, 3 sin coma un 2 con 5 0 sin coma la verdad es que lo asusten a un 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 al revés al revés 1, 2, 3 entonces como dije 2 con 5 entonces son 25 2, 3 parejas de cabeza de tortuga espera tenia me traje la cuenta jajaja chapada son 3 millones y medio con 4 mas Va a chillar